La polémica suscitada por la entrada de una patrullera marroquí hasta la darsena pesquera de Melilla en la madrugada del pasado 5 de junio sigue siendo objeto de conflicto. Este hecho, que conllevó que dos gendarmes pisaran incluso suelo español en persecución de una embarcación supuestamente envuelta en un caso de tráfico de drogas, generó la presentación de una batería de preguntas en el Parlamento por parte del Partido Socialista. Según ha informado hoy en rueda de prensa, el Gobierno de la Nación contestó escuetamente que este incidente entra dentro del marco de actuaciones de colaboración existente entre ambos países para la lucha conjunta contra el narcotráfico. Para los socialistas, esta respuesta no solo no entra dentro de la relación contemplada entre España y Marruecos, sino que también supone, a su entender, toda una dejación de funciones en la defensa de la soberanía de Melilla. Si el hecho de que una patrullera marroquí llegara a estar a 100 metros de la plaza de España sin ningún tipo de aviso nos parecía grave, todavía nos parece más grave, la actitud de dejación de funciones que hace el Gobierno del Partido Popular, que como Gobierno de España, en primer lugar, debería defender los intereses de todos los melillenses y, en primer lugar, la integridad de nuestra soberanía. Porque, mire, a nosotros esto no nos parece en absoluto normal. O alguien piensa en esta ciudad que la Guardia Civil haría lo mismo. Que una patrullera de la Guardia Civil o una patrullera del Ejército Español, de noche, sin ningún tipo de aviso, pudiera aparecer de improviso en un puerto marroquí. Para Escobar se trata de una invasión de las aguas jurisdiccionales españolas que no se contemplaría en ningún momento en el sentido inverso sin que ello supusiese un conflicto internacional con Marruecos. En otro orden de cosas, ha denunciado la censura del Gobierno de Imbroda tras la eliminación de la tertulia en Tamasic, que se venía celebrando semanalmente en la Televisión Municipal hasta antes de verano. Según ha explicado, en el último programa, los contertulios vertieron críticas hacia la visita de Margallo a Melilla, lo que motivó que tan solo se emitiese en directo y no las dos repeticiones. Desde entonces, y a pesar de que el resto de programación se ha retomado tras el parón veraniego, esta tertulia es el único espacio que se ha eliminado. Piden explicaciones a la directora de este medio, que recuerdan, esta financiación es validada con el horario público y recibe anualmente dos millones y medio de euros. De no ser así, exigirán responsabilidades políticas a la gerente de Imbusa, Esther Donoso.